¡Ey! No hace un año que salió, de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó, hasta por donde bajó ¡Ay, gerionza! ¿Qué haremos con la muchacha, que se cree el estratocho? Que no conoce a una ruana, no sabe que es un costal Y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos, no se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera, por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado, y una olla nunca ha lavado Jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera No hace un año que salió No hace un año que salió De la casa donde se crió, que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara, de armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua la cebolla le da gases Es alérgica a la yuca, el aguacate la brota y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles, que es Que el ajiaco es sopa que Ahora es la comía, es cojía Y se crió con agua panela Ay, tan exigente la condenilla Donde quedó, donde quedó el orgullo Donde quedó el orgullo que mandaba Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada Donde quedó, donde quedó el orgullo Donde quedó el orgullo que mandaba Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada Ay, está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Ay, está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía Pasaron los tiempos como es natural Y de aquellos momentos hoy no queda nada Solo los recuerdos que nunca se olvidan De aquellos lugares que bien se pasaban Solo los recuerdos que nunca se olvidan De aquellos lugares que bien se pasaban Ponirte esa vida en la simplicidad Sin nada que fingir, sin nada que ocultar Se fueron los viejos que un día trabajaron Y los que quedaron ya no son igual Ya no están los viejos que un día trabajaron Ni los que quedaron ya no son igual Esos tiempos que bien se pasaban Tiempos que nunca regresaban Solo miro que todo ha cambiado Y que ya nunca podrán ser igual Esos tiempos que bien se pasaban Tiempos que nunca regresaban Solo miro que todo ha cambiado Y que ya nunca podrán ser igual Y que ya nunca podrán ser igual Y eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falta Y para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Regreso al pueblito La que no volvía Se fue colorada Y llego a escoloría Regreso al pueblito La que no volvía Ya llego sin ganar Flaca y hoy un día No le duró nada El pajarito de oro Que le habían pintado Pa' allí en la ciudad Quizás se le puso Alta la canoa Y otra vez la casa Y otra vez la casa le tocó buscar Y otra vez la trocha le tocó buscar Ay, ya aterrizó La que voló en avión Por unos días Por unos días ahí andar a pata Y la que a pata ya no se movía No le duró nada El principito azul que había mirado Y resultó pelado Hay de repente el más acomodado A gozar la vida A gozar la fiesta A gozar la rumba Hasta que amanezca A gozar la vida A gozar la fiesta A gozar la rumba Hasta que amanezca Si un amor termina Hay otro que empieza Si una rosa muere La otra florece Si un amor termina Hay otro que empieza Si una rosa muere La otra florece Lo que uno se coma Lo que uno se beba Eso es lo que importa Eso es lo que queda Lo que uno se coma Lo que uno se beba Eso es lo que importa Eso es lo que queda La vida es muy corta Y los años pasan Una vez en cuando Hay que disfrutarla La vida es muy corta Y los años pasan Y una vez en cuando Hay que disfrutarla Antes de morirme Yo he pensado aprovechar Algunas cositas Que mi Dios me ha regalado Dicen que la plata Que uno gana Es pa' gastar Oye me compadre Vaya sirviéndome un trago Dicen que la plata Que uno gana Es pa' gastar Oye me compadre Vaya sirviéndome un trago Para que la plata Después que uno Ya esté muerto Si pa' cementerio Si pa' cementerio Cuando quiero celebrar Cuando quiero celebrar Con los doctores Con buena presencia Y de buen apetito Es pa' saudia amable Y muy acomedio Tiene pa' gastar Lo que quieran tomarse Y a lo que le salga Él le sale al rinco Carga los calzones Esa amarrados al puesto Y si es pa'l trabajo Él no se hace el pingo Ese es el arrecostao Como no Ese es el más consentido Ya llegó Y le llegó el arrecostao Como no Y ese sí es el indicado Si señor Te salió barriga La que se reía De todas las mujeres Cuando la veía Y que era la única Que le lucía Y lo que se colgara Y lo que se ponía Porque lo de afuera Era lo que importaba Y como se portara De nada valía Cari Opa La que se ponía Ya le pasó el brío y le pasó la bulla Y está peor que las otras las que criticaba Y dejéla quietica, no le diga nada Porque ella al espejo la tiene engañada Y dejéla quietica, no le diga nada Porque ella al espejo la tenía engañada Ahí está mi paisano con su noviecita Y ahí anda mi hermano con su mujercita Y él anda pensando que es la más bonita Que escogió de todas la más juiciosita Y tanto que él hablaba que nunca lo haría Que mejor se estaba libre toda la vida Que con una de esas nunca lo verían Que con cualquier vieja no se amarraría Ahí, ahí le va Suéltela como usted sabe ¡Opa! 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 La próxima elección Y no voy a ser tan pingo, las otras selecciones No voy a ser bolsona, y en estas que pasaron Perdí hasta los calzones, si me echen lo que me echen No me pasa el ardor, ay todavía no he podido Conseguir la pomada, ay pa' que a estas alturas No sane la pelada, ay que cosa tan arrecha Ay que le vamos a hacer, si me hunte lo que me hunte Cuatro años no va a arder Se me cayó la brinca A portar al rabo de ellos Y ahora si no me llaman, ni pa' dame un consuelo Y por ponerme de pingo, y por ponerme de credo Que los acompañara, y ahora si andan en riendo Y tan seguro que estaba, y bien la miau lo tenía Que de hora en adelante otro gallo cantaría Y tanto que yo soñaba, que iba a sacarme el clavo Y vea como nos dejaron con el burro enjalmao Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta, ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo, me pareció poco Y así uno se mueva, a mi no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito mas Así sea y Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes, y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos, que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto y el municipio sea viable Hasta que abroje partidas y me deje algo el alcalde Hay quien quita, que otra vez de nuevo Nos pueda tramar, y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos mas Porque otra vez, me voy a lanzar Que ahora si es en serio, que lo que me llegue no lo dejaré escapar La mujer mía teníamos hoy, todos sabían menos yo La mujer mía teníamos hoy, todos sabían menos yo Y ahora que ya se largó, así llegan los chimosos Que el rato que yo no estaba, con el otro la pasaba El rato que yo salía, el otro se la lambía Y es que no voy a llorar porque vieja sé lo que hay Pero hasta me da pesar que otro me la trate mal Pero hasta me da pesar que otro me la trate mal Quien sabe como andara y como la estará pasando Quien sabe como andara y como la estará pasando Si estará pensando en mi, o si ya me habrá olvidado Si la habrán tratado bien, o le estará yendo mal Si la ve como una dama, o si es que es una tarbani Si ella me quiere es a mi, quien sabe que pasaría Quizás pudo ser de pronto que le hicieron brujería Quizás pudo ser de pronto que le hicieron brujería A la esperanza, ayer bajo Juancho A unos papeles, que tenía que hacer Y allá en un rancho, miro a Fidelina Que por diez años, fue la mujer de él Ya sean cinco años, se le había volado Con un arriao, que estaba peor que él Y el pobre Juancho, quedó abandonado Desde ese día, no había vuelto a ver Y el pobre Juancho, quedó abandonado Desde ese día, la había vuelto a ver Estorcijones, sin que la barriga Pobre Juanchito, no sabía que hacer Cuando de repente, lo quedó mirando Que una señita, le hizo la mujer Siga y se sienta, entre y tome tinto Entre y me cuenta, que hay por ahí de nuevo Esta semana, nota mi marido Está jornaleando, cuay en San Alberto Esta semana, nota Miguelito Está jornaleando, cuay en San Alberto Compadre Carlos, venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo, si ese era el mismo diablo Llegó mansito, con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y que golazo que nos metió el vergajo Suéltela, suéltela como usted sabe Marrigonio, la hija y la mujer de Conción Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo Amigo pide otro trago este Si aquí conversamos No pregunte quien lo paga Que pa' eso es que trabajamos Yo trabajo como un burro Y la platica que me gano Es tratar con mis amigos Y dame gusto jartando Compadre eso si no es vida Usted es un irresponsable Pecero usted no sea sapo Que pa' uno vivir contento Toca tarjar tu guarapo Compadre eso si no es vida Usted es un sinvergüenza Pecero no sea metido Que si yo vivo jartando Eso es lo problema mío Eso es mesa Opa Amigo yo no lo dejo Porque usted si me comprende Y es que yo entre más Y es que yo entre más le gaste Usted es a mí más me quiere Y que nunca se me quiten Esas ganas de jartar Que le suban lo que quieran No la vayan a acabar Compadre eso si no es vida Pejor que pague el mercado Que si no usted no sea sapo Que esa que me esté cobrando Yo ya estoy acostumbrado Compadre eso si no es vida Su mujer lo va a dejar Vecino no sea metido Que otro hombre como soy yo Ella donde lo va a encontrar Ando buscando una vieja Pa' cásarme con ella Porque yo a los cincuenta No va a llegar soltero Tengo más de cuarenta Y todavía en busca de ella Y ando desde los veinte Buscando y no la encuentro Que se acueste temprano Y ya en la madrugada Me haga el desayuno Toda la semana Que coja la escoba Y que trate la casa Lave sus calzones Y tienda la cama Y si alguno la encuentra Diga dónde está Ay, porque rapidito Yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quiten Déjenmela a mí Ay, con los doctores De la Carranca Pa' que sigan gozando Joda ¡Opa! ¡Opa! Esta vida de repente De una le cambia a la gente A algunos se les complica Y a otros se les acomoda Me levanté una viudita Que llegó como mandada Y antes que otra aprovechara Toco metela con toda Y yo que andaba más arriao Y como me cambió la suerte Ahora me levanto tarde Y como lo que se me antoja Ya van como un par de añitos Sin tener que trabajar Ahí la estamos echando Bueno, yo sí la saco a pasear Y mientras aguanté una finca Yo no la pienso olvidar Y es que pa' lo que yo estaba Ahora sí anda bien gordita Y mi ropita le compraba Y mi zapato la viudita Y le compré buenos calzones Y ahora sí anda bien bonita Y ella sabe que la quiero Y nunca estaba interesado Y lo que me toca de arrecho Pa' aguantarle a los pelados Que el disjunto no le daba Pa' lo que yo hasta ahora le he dado Y ayer voy acomodando Lo que le dejo el finao Ya llegó el compositor El que escribe, arregla y canta Aquí llego con sabor A formar esta parranda Y todo el grupo le llegó Ya llegó a tocar carranga Porque aquí vine voy a gozar Y lo vine voy a complacer Porque aquí es a parrandear Y no hay tiempo ni pa' beber Porque aquí es a parrandear Y no hay tiempo ni pa' beber Mis hijos, mi niña Y no hay tiempo ni pa' beber Y no hay tiempo ni pa' beber Si el que me pida una canción, con gusto lo complaceré Porque paso es que aquí estoy yo, con la rumba hasta amanecer Porque paso es que aquí estoy yo, con la rumba hasta amanecer Tus agradecimientos, para mis seguidores Gracias por el aprecio, que dan a mis canciones Pues bríndame su afecto, a muestra de cariño Que en todas las regiones, han tenido conmigo Que en todas las regiones, han tenido conmigo Hoy que estoy lejos de ti Ya no encuentro el acomodo Las horas se me hacen días y los días no tienen fin Solo porque no te tengo, porque no te tengo aquí Música Hoy que no estás junto a mí Te extraño y te necesito Música Ando en medio de la gente, y aún así me siento solo Me hace falta tu presencia, me hace falta todo, todo Mi hermana si era de buenas, con los novios que tenías Y el mejor de sus parejos, algún resabio tenía Y que era la mejorcita, la misma gente decía A ninguno rechazaba, yo no sé por qué sería Música Que con puros helados, el segundo topicaba Su pintica se gastaba, todos los días se estrenaba Pero con ropa prestada, el tercero un caballón delicado Y bien jetón, que en la noche se vestía Como un remariposón, el cuarto muy responsable Se jartaba y no pagaba, y delante de mi mamá El arroz se lo cobraban, el quinto era bien chimoso Pegajoso y manilizo, que en la casa hablaba Más que un recluta de permiso El otro se aprovechaba, cuando los viejos no estaban Y en la cama de ellos mismos, con mi hermana se arrunchaba Y el día que piense volver, que se acueste con la puerca Porque nos tumbó la cama, y la dejó pura pejueca Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Este ritmo es torpión Que suene este cumbión A bailar salvador A bailar salvador A bailar salvador A bailar salvador Yo vengo de la montaña A gozar este cumbión A gozar a la ciudad De este ritmo es torpión Repítame eso en mi mano, bolito A bailar salvador 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 Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la caballa Y el burro en el corral Me encontré con Tom y Tina En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar Salvador A gozar este cumbión A bailar Salvador En el mismo escorpión A bailar Salvador 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 ¡Gracias!